Amigas y amigos, aquí los hermanos Carreón de compartir con ustedes un día más de alegría, un día más de buen humor. Voy a acomodarme en mi sombrerito, está todo bien chévere. Y les comentamos algo importante, nos encontramos acá con el gallo viejo, el popular gallo viejo, el gallo fino y el gallo mañoso. Bueno, ya me pusieron gallo mañoso, ya, no hay problema. Queremos conversar algún tema muy bonito, ¿cómo tratar a tu esposa? ¿Cómo tratar a esa mujer linda, la reina del hogar? ¿Qué te parece, mi querido gallo viejo, el tema? ¿Cómo crees tú? ¿Qué consejo le puede dar al hombre celoso? Ok, buenos días a todos, un saludo muy especial. Primeramente, aquí, agradecerles mucho, me siento muy orgulloso de estar con los hermanos Carreón, aquí compartiendo, por primera vez, aquí en Nueva York. Un saludo muy especial para todo el Ecuador, para todos los países centroamericanos. Me siento muy feliz. Gracias. A ver, Viterio, respecto a tu pregunta. La pregunta era, ¿cómo tratar o qué consejo puedes dar a los hombres celosos? Ok. Hay muchos hombres celosos que no quieren dejar a su esposa que salga solita, que no se vaya al mercado, que esto que lo otro. ¿Qué consejo le puedes dar a los hombres celosos? Bueno, si usted quiere mantener a su mujer segura, amárrele con una soga como yo amarlo a mi burra. Ya, un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento, un querido gallo viejo. Esa no es la forma. Tú quieres mantener a tu mujer bien segura. Tienes que ser detallista. Claro. Aprende a hablar bonito. Por ejemplo, dile a tu esposa, el rato que llegues al almuerzo, dile corazoncito. En el fondo del mar, suspiraba un pez mocho. En el suspiro decía, amorcito, apúrese con el sancocho. O también le puedes decir, eres como la hierba, que solo en el campo nace. Eres como un caramelito, que en la boca se deshace. Palabras bonitas, mi querido gallo viejo. Claro. Llévale a un bosque. ¿Qué? ¿Para un cuchiplancha? No, nada de cuchiplancha. Llévale a un bosque, ahí junto a un arbolito. Hazle una promesa de amor, dile corazoncito. Debajo de este arbolito. O quisiera ser un arbolito. Y tú, mi enredadera. Para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Claro. Ellos son los hermanos, Carlos. Ellos saben. Esa es la forma correcta. Ellos saben. De asegurar el amor de tu esposa. Nada que amárale. Que si tú quieres tener a tu mujer bien segura, amárale con una soga como yo amaba a mi burra. No, señor. Esa no es la forma. ¿Qué piensas? Yo pensé que esa era la mejor función que te parece, Frank. No, no. Eso no es. Tú tienes que ser. Yo que soy el gallo fiel. Te puedo dar, como te digo, por mi experiencia. ¿No es cierto? Son 27 años de casado que vivo feliz con mi esposa. Yo siempre le digo a mi mujer. Amorcito lindo. Si un día piensas matarme, no necesitas puñal. Con solo dejar de amarme, el golpe sería mortal. Entonces ella sabe. Ella sabe, ¿no es cierto? Que tiene a su amor acá. Su amor, su gallito fiel. Bien, dígale también, corazoncito, el amor es una virtud, una virtud de sacrosanto. Amorcito, ¿cómo haremos para no querernos tanto? Esa es la forma de tratar a la esposa. Así es, Ronnie. Acá le hemos dicho el gallo mañoso a Ronnie. Tú sabes, como digo, que hay que tratar bien a la esposa porque si es que nosotros no las tratamos bien, está el vecino. El vecino que está dispuesto por ahí pilas para tratarle bien a la mujer casada. Y sabe lo que, mira, gallo viejo, inclusive te voy a cantar una canción, tú que eres medio celoso por ahí. Te voy a cantar una canción para que trates con cariño a tu esposa. Porque si tú no le tratas con cariño, viene el vecino y hasta le canta una canción. A ver. ¿Quieres que te cante la canción? Déjale, déjale. Por una mujer casada dicen que voy a morir. Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir. A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar. No la consoló su dueño y ahora vengo a consolar. ¡Eso, compadre! ¡Que gocen las mujeres casadas! ¡Todas, todas, todas! Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar. Su marido anda diciendo que a traición me va a matar. Para evitar el intento yo me la voy a llevar. A pasar la temporada, luego la vuelvo a entregar. ¿Quién dice eso? ¿Pero quién dice eso para ti? Eso dice el vecinito, compadre. Eso dice el vecinito, el que está enamorado de su mujer. Por eso, trátele con cariño para que no le canten eso. Yo sí te dije, trata bien. No hiciste caso. Venga negra consentida, recelos no tengas irá. Si llueve perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. La suerte a la vida, dispuesto Dios lo tendrá. La suerte a los dos nos toca, no estar solo en mi querer. Tu marido ya no sobra, tú vas a ser mi mujer. Un cuervo con tantas plumas no se puede mantener. Y yo que mis plumas tengo, mantengo, ya me voy porque amanece, ya viene aclarando el día. No quiero que me conozcan en tus brazos, vida mía. Ya me voy yendo, ya me voy yendo, compadre. Para las mujercitas casadas. Así es que amigos, trate siempre con cariño a la señora. Recuerde que aquel que con violencia a una mujer enamora, hace la del panadero. Que amasa para que otro coma. Así que si es que tú no quieres ser como el panadero, ya sabes, palabras bonitas, porque la mujer se enamora por el oído. Los hombres nos enamoramos por la vista. Así que gallo viejo, ya sabes, a tratar bien a tu esposa, con cariño, con detalles, para que ella no vaya volando donde el vecino. ¿Cómo fue que dijiste esa copla cuando yo te dije a ver qué consejo puedes dar a los hombres celosos? ¿Cuál fue la copla que dijiste? O si usted quiere mantener a su mujer bien segura, amárrele con una soga. Como yo amárreme burra, eh. No, no, esa no es la forma, compañero, esa no es la forma. Siempre con cariño, dile corazoncito, amorcito de mi vida, de mi corazón encanto. ¿Algún hechizo me has hecho para yo quererte tanto? Oh, ahora sí ya entiendo. A la suegra también le puedes decir cosas bonitas. Dile a suegra, cuando yo era chiquitito, me gustaba el queso tierno. Ahora que estoy grandecito, estoy contento de ser su tierno. Entonces, a suegra también te va a tratar bien. Yo creo que eso va a funcionar para todos que están escuchando. Ajá. Así que saludos cariñosos también a toda mi gente linda que esté en el Ecuador, en España, acá en Estados Unidos también. Esta transmisión la estamos haciendo desde Hempstown, Long Island. Justamente un lugar muy bonito, muy acogedor, a donde la gente nos ha tratado con todo ese cariño inmenso. Y gracias a toda nuestra gente que está compartiendo el video también. Gracias a mis amigos en Nabón, en Santo Domingo, en la provincia del Oro también. Ahí la familia Ochoa, en Balsas también, a nuestro amigo Víctor. Gracias por compartir toda esta canción, estas palabras bonitas que estamos enseñando a todo nuestro público. Así es. Vamos con música, Frank. Vamos con música, que la gente quiere escuchar más canciones. Vamos ahí. Vamos con esa cancioncita hermosa que dice así. ¡Vamos a ver, compadre! ¡Vamos a ver, compadre! Aunque me cueste morir, yo no dejaré nada de vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida ¡Vamos a ver, compadre! ¡Saludos, saludos, mi gente ecuatoriana! ¡Saludos, Perú! ¡Saludos, Colombia! ¡Saludos, Venezuela! ¡Mi Latinoamérica unida! El licor es el único consuelo Para todos los tristes de la vida Que vagamos sin rumbo en el sendero Buscando una ilusión desvanecida Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida ¡Epa, compadre! ¡Oh, saludo, gallo viejo! ¡Gracias, gracias! Si yo trago hermosa cantinera Seré su amigo y seguro confidente Porque solo la copa me enamora Cuando la veo repleta de aguardiente Porque solo la copa me enamora Cuando la veo repleta de aguardiente Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de aguardiente Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida ¡Epa! Los hermanos Carrión Desde Hemser, Long Island Gracias, gracias mi gente Saludos, saludos cariñosos Bueno, muy contentos acá los hermanos Carrión Nos encontramos haciendo esta transmisión Conjuntamente con el gallo viejo El gallo fino Pero sí, el gallo mañoso también El gallo mañoso, sí Aquí estamos desde la gallinera De Hemser, Long Island Falta solo el otro gallito El gallo El pollo fino Falta el pollo fino Un saludo cariñoso para Gabriel Cajilima El popular pollo fino Dice que el gallo es su gallinero También canta su canción Y le pone huevo a la gallina Sin sacarse el pantalón Claro que sí Bueno, saludos cariñosos Para mi linda gente de Balsas Saludos cariñosos Para Yanedo Ochoa también Que nos está ayudando A hacer esta transmisión Bueno, a todos nuestros amigos En Loja igualmente Muchas gracias por ese apoyo En Santo Domingo de Los Áchilas Saludos cariñosos Para mi esposa Igualmente para mi querida madre Para mi hermana Para toda mi gente linda Del Santo Domingo Y también de la organización La UNAPE La Unión de Artistas Populares Del Ecuador Saludos Carlos Chaborro Gózalo Bueno, vamos a cantar Un poco de coplas Franklin A mí me han dicho Que en Ecuador Está ocurriendo algo raro Ahora, ¿no? Así es, así A mí también me llegó la noticia Están matando Con el veneno del sapo Así es, dice Que están matando Con el veneno del sapo Y eso queremos averiguar A nuestra gente allá Que está en Ecuador Porque bueno Nosotros estamos acá En Estados Unidos Quisiéramos saber Si es que es verdad Que en Ecuador Están matando Con el veneno del sapo Y vamos a comenzar Cantando una canción Muy bonita Para las mujeres chiquititas Así que caballero ¿Tu mujer es chiquitita Mi querido No es más alta que yo Que más alta que yo Ronnie Bueno, pues de pronto Tú tengas un amigo Que tenga una mujer pequeñita Chiquitita Así como la mía Así como la tuya La mía es pequeñita Hay una copla muy linda Que le puedes decir Siéntete orgulloso De tener una mujer chiquita Claro Dile corazoncito Eres chiquita y bonita Eres como yo te quiero Eres una prenda de oro Hecha del mejor plaquero Así es Dele compadre Dele Así es Así es Para las mujeres chiquititas Vamos con cariño Franklin Para todos aquellos Que tienen mujeres pequeñitas Así como la mía Esta canción se llama Si no has de dar No harás tantear Así es Si no has de dar No harás tantear Si no has de dar No harás tantear Porque tanteando Vanás a de dar Porque tanteando Vanás a de dar Ay ah ay ah Aquí las van a llevar Aquí van a comprar Tu mujerita ahora Mi mujer es lina Que es pequeñita Gonzalo Catalina Patiño Mi mujer Es chiquitita Porque escogí del verano, pero tiene una cosita que no me alcanza la mano, pero tiene una cosita que no me alcanza la mano. Si no has de dar, no harás tantear, si no has de dar, no harás tantear, porque tanteando ganas a de dar, porque tanteando ganas a de dar. Ay, 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 ay. Saludos cariñosos para Ecuador y su música. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador, Frank? ¿Por qué te quedas callado? En Ecuador están matando con el veneno del sapo, compadre. No, pues compañero, habla para que la gente sepa, te quedas callado. Pero ya dijimos, compañero. Habla, si vas a hablar con la palabra completa. Lo que pasa es que quedas callado como tendero en la teta. Lo que pasa es que a ti te gusta que te diga, que te diga, ya tú mismo ves y no haces caso, compañero. Es tu problema. Escucha lo que está pasando en Ecuador acá, Frank. No quiere dar a conocer qué pasa en Ecuador. Pero ya se están matando con el veneno del sapo. Pero ya te dijeron, compadre, ya te dijeron, no seas chuncho. En Ecuador están matando con el veneno del sapo. En Ecuador están matando con el veneno del sapo. Qué muerte para bonita que me maten a cada rato. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque tanteando ganas a dedar. Porque tanteando ganas a dedar. Ay, 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 ay. Dice que en Ecuador también está ocurriendo otra cosa, compadre. Yo te quiero preguntar a ti, al gallo viejo también. ¿Será verdad que el sapo muerde? ¿Qué dices, compadre? No he escuchado eso yo. No sé. Demi. Bueno, ahora les vamos a dar a conocer. Este, este gallo viejo me salió demasiado, demasiado ingenuo, este gallo viejo. Qué bueno, ya. Ingenuo, ingenuo el gallo viejo. Demasiado ingenuo. No, es que no. Yo ya vivo 20 años aquí en Nueva York. No sé lo que está pasando en Ecuador. Ustedes saben lo que pasa en todos lados, no solo en el Ecuador. Dicen que el sapo muerde es mentira de la gente. Dicen que el sapo muerde es mentira de la gente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque tanteando ganas a dedar. Porque tanteando ganas a dedar. Ay, 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 ay. Gallo viejo ¿Sí sabías En qué se parece El amor del hombre viejo Al gallito? No Ahora te vamos a indicar ¿A qué se parece? ¿Tú tienes una mujercita joven? Sí Más o menos Ni para los caballeros más viejas Para los caballeros que tienen Mujercitas jóvenes Escuchen El amor del hombre viejo Se parece al gallo enano El amor del hombre viejo Se parece al gallo enano En picar y no alcanzar Se la pasa todo el año En picar y no alcanzar Se la pasa todo el año Si no has de dar No harás tantear Si no has de dar No harás tantear Porque tanteando ganas a de dar Porque tanteando ganas a de dar Ay, 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 ay en Estados Unidos, muchos caballeros, al igual que nosotros, tiene su mujercita en Estados Unidos, Pelón, en Ecuador. Por favor, no se olvide de su mujercita. Siempre llámene, siempre mándele cualquier cosita para que la señora también siempre mantenga el juego del amor, el llame del amor encendido, ¿no? Porque si usted se olvida, recuerde que la mujer se parece al, ¿sabías tú que la mujer se parece al caballo también? Sí, nada. ¿Sí? ¿No sabías? No, no, nada de eso. ¿Ustedes saben? Dice que a la mujer, escucha, a la mujer y al caballo les hace daño en olvido, porque la mujer cambia de dueño, perdón, el caballo cambia de dueño y la mujer de marido. Así que, ¿sabes, gallo viejo? Pídele siempre, llámale a tu mujercita. Sí, llámale, llámale para que no se te olvide. Así es, llámale para que no se olvide la señora. La mujer en el amor es igual a la gallina. La mujer en el amor es igual a la gallina. Si le falta el gallo viejo, cualquier pollo la domina. Si le falta el gallo viejo, cualquier pollo la domina. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque tanteando ganas a de dar. Porque tanteando ganas a de dar. Ay, 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 ay. Ya no estemos peleando, compañeros, no estemos peleando. Hombres y mujeres, todos hay que mejor recordarnos con amor. ¿Sabes una cosa? Sí. Yo quiero también dar a conocer al público que si usted ya dejó que se enfríe el amor, gallo viejo, escucha. Si tú ya dejaste que se enfríe, ya no le paraste bola, no fuiste cariñoso, no fuiste amable como tu esposa, mejor ya no le ruegues. Ya no. Si es que ella te dice que no, es imposible. Por más que ruegues, ya ella ya no va a querer aceptar. Ya no. Que la mujer en el amor es igual al pan caliente. ¿Y por qué? Eso me pasó a mí. ¿Ya? Por más que le rogué y le rogué, le decía que no. Le decía mi amorcito te amo con todo mi corazón. No, ya se acabó. El amor, ya no te quiero, ya no te amo. Pero no será que le rogaste mucho mejor. Y por eso yo saqué esta copla que hice así. Escucha, gallo viejo. Digo, yo pienso que le rogaste mucho, entonces por eso ya se sobró. A lo mejor. Se sobró ya. La mujer en el amor es igual al pan caliente. La mujer en el amor es igual al pan caliente. Que llegando a se enfriar y el diablo le mete el diente. Que llegando a se enfriar y el diablo le mete el diente. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque tanteando ganas a de dar. Porque tanteando ganas a de dar. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay La cocina Yo soy bien mandarina, sí señor A mucha honra Yo sí, vuelvo y repito Soy bien mandarina Me dicen el superman El supermandarina ¿Sabes por qué? Porque me pelan, me chupan Y me dejan en pepas Ese soy yo, orgulloso de ser mandarina Y sabe una cosa, acá Bueno, la verdad que acá En la casa del gallo fiel Él es el que manda Yo soy el que mando El que manda, la mando al bolsillo Para sacar la plata cuando le piden Pero mando, mando compañero Yo no soy como el limón ¿Sabes por qué le dicen ahí el limón? ¿Sabes por qué, gallo viejo? ¿Por qué le dicen el limón acá? Porque él es el santo cachón Así es Mandarina, limón Bueno señoras y señores Entonces ya ustedes verán Qué es lo que quieren ser, ¿no? En la vida Quieren ser un gallo obediente Un gallo obediente Quiere ser un gallo mañoso Quiere ser un gallo viejo Que no trata bien a la señora Porque dice Si usted quiere tener a su mujer Bien segura Amárrele con una soga Como llamó a mi burra Así me dice Así es la filosofía del gallo viejo Nosotros le estamos enseñando Que tiene que aprender A hablar bonito, ¿verdad? A nuestro público A las mujercitas A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿cómo les gusta Que les traten? ¿Les gusta que les traten Como el mandarina? ¿Como el limón? ¿O como el gallo viejo? Opinen, mujercitas Las mujeres casadas en especial ¿No? ¿Como les gusta Que les traten a ustedes? Bueno, los hermanos Carrión Vamos a terminar En nuestra transmisión Cantando una última canción ¿Qué te parece? Claro, sí Me parece bien Saludando a toda mi gente linda Que siempre está apoyando La carrera De los hermanos Carrión Y bueno Ustedes saben Comparte Comparte este video Para que llegue más gente Y de esa manera Disfruten de este talento Que nosotros Lo estamos haciendo Con mucho cariño Con mucho esfuerzo Para que mi gente Pueda sonreír Estos son horas de ensayo Para sacar las canciones La música Pero usted disfruta Solo en unos minutos Entonces ese esfuerzo Ustedes nos ayudan muchísimo Cuando comparte este video Vamos a dedicarle Una canción muy linda Para el país más rico del mundo Así es ¿Cuál es el país más rico del mundo Mi querido gallo viejo? ¿Qué dices tú? Que lo diga Franklin ¿No sabes cuál es el país más rico? Tú, tú sabes Tú sabes Pero tú ¿Cuál te imaginas? ¿Qué dices? ¿Cuál te imaginas? ¿Cuál puede ser el país más rico del mundo? Será Puerto Rico Será México Puerto Rico Será No, no, no Ecuador Ecuador, claro Que sí Ecuador es el país más rico del mundo Así es Ecuador es el país más rico del mundo Porque ahí todos roban Pero todavía queda Todavía queda el guito Sí Y allá En verdad te digo que En Ecuador Solamente seis Solamente seis personas Se mueren de hambre ¿Y cuáles son las seis? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos Es que un saludo cariñoso para mi gente ecuatoriana Y aquella gente, aquellos compatriotas que estén cansados de la corrupción Compartan ese video Porque aquí va una canción justamente en contra de la corrupción Cómo se siente el pueblo ecuatoriano Dicen que la política es cochina Corrompe al hombre más bueno Entra un político sin centavo Y sale con el saco lleno Así que ya saben Escuchen esto Para todos los corruptos Esta es la voz del pueblo Lo que siente el pueblo ecuatoriano Lo que siente mi gente Por ustedes, sinvergüenzas Corruptos No se roben la plata Claro que sí ¡Epa, compadre! Venga, mi negrita, consentida Vamos, vamos Con fuerza Qué coraje que se trae Mi morena, cara, Inés Con el puño levantado Reclama todo a la vez Con la falda remendada Porque no sabe de él El arroz está muy caro Ya no hay beber ni café ¡Oh, Sammy, jugador del alma! Con sabor Se agolpe en el marrecón Bulliciosa como es La gente con su canasto En tremenda discusión La cosa sigue fregada Todos los días del mes Porque nunca protestamos Tal y como debe ser ¡Epa, compadre! ¡Ósalo, Carmita Carrión! ¡Rolando Carrión! ¡Aquí está tu música! Quiere que la cosa cambie Que todo vaya al revés Y que los pobres gobiernen Qué difícil no ha de ser Que morena más altiva Es tinera clara, Inés Venga, sea a mi lado Con coraje levantado Igualito a su marido Que la quiere como es Que adora a su negra linda Dar la cabeza a los pies ¡Epa, compadrito! ¡Ósalo, Santo Domingo! Y ya se vienen las elecciones Por ahí están muchos candidatos Ofreciendo el oro Y el moro de nuevo Pero solo en campaña Solo en campaña Quiere que la cosa cambie Que todo vaya al revés Y que los pobres gobiernen Qué difícil no ha de ser Que morena más altiva Es tinera clara, Inés Venga, sea a mi lado Con coraje levantado Igualito a su marido Que la quiere como es Que adora a su negra linda En la cabeza a los pies Y que los pobres gobiernen Qué difícil no ha de ser Oiga, y la verdad Que la crisis está sumamente dura Así es Allá en Ecuador La crisis está tan, pero tan dura Por eso nos vinimos Acá a Estados Unidos Con su querido gallo viejo Claro que sí En busca de oportunidades Imagínate Imagínate que acá Mi hermano Franklin Estaba sumamente pobre ¡Chiro! ¡Chiro! Así es Estaba tan pobre Tan pobre Que los ratones que viven en su casa Tenían que ir a comer al frente Pero acá Ronnie estaba más pobre ¿Donde el vecino? Donde el vecino, sí Pero Ronnie estaba más pobre Que mi persona ¿Por qué más pobre? Porque él para darle leche al gato Tenía que irle a masturbarle al perro Así es hermano Súper chiros, súper chiros Lo que es la pobreza Bueno, vamos adelante compadre ¿Cuál será mi...? Hay una canción también para... ¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? ¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? Anda sufriendo y penando Hasta que venga la muerte Anda sufriendo y penando Hasta que venga la muerte Cuando no puedes servirles Todos les tiran la mano Cuando uno puede servirles Todos les tiran la mano Pero cuando uno está enfermo No hay amigos No hay hermanos Pero cuando uno está enfermo No hay amigos No hay hermanos Gracias mi querido Gallo Viejo Muchísimas gracias En forma pública Quiero agradecerte a ti A toda tu familia Por ese gran comportamiento Ese cariño enorme que han brindado Que han brindado a los hermanos Carrión Ese es un verdadero amigo Ese es los amigos que son de oro Que muy poco Que muy poco se encuentra Y lo tenemos que valorar muchísimo Porque Si yo tuviera dinero Otro gallo me cantar Si yo tuviera dinero Otro gallo me cantar No tocaría esta guitarra Y otra cosa me ocupar No tocaría esta guitarra No tocaría esta guitarra Y otra cosa me ocupar Feliz el que tiene plata Con ella vive gozando Feliz el que tiene plata Con ella vive gozando Yo como no tengo nada Lamentando voy pasando Yo como no tengo nada Lamentando voy pasando Claro que sí Bueno de esta manera estamos agradeciendo también A mi amigo Luis Cajilima El popular gallo viejo como nosotros Lo hemos puesto con cariño Acá también me he puesto el gallo fiel Y acá el gallo mañoso Solo falta el pollo fino Que es su hermano Gabriel Cajilima Un saludo cariñoso también para él Por medio de nuestro canal A toda su familia A la familia Cajilima Aquí en Estados Unidos Pero también allá en Ecuador En Cuenca A mi gente linda A nuestros seguidores Que siempre están dando el like Muchísimas gracias por ese apoyo sensacional Estamos agradecidos Ustedes saben que El arte nosotros lo hacemos con amor Para que la gente pueda disfrutar Pueda desestresarse Pueda Bueno Hacer suyas de pronto Las historias que son contadas Mediante nuestras canciones también Bueno saludo cariñoso Dice al gallo viejo De parte de Julia Lucrecia Carrió Mi querida hermana Para ti también un saludo cariñoso Un abrazo desde acá De Long Island, Estados Unidos Así que salúdale a mi querido gallo viejo Que te está saludando mi hermana Dice un saludo cariño viejo Sí, sí, sí Un gran, un especial saludo Para todas tus hermanas Para tu mamá Para toda tu familia Para tus hijos Igual por Fran, para ti Para tu familia Tu esposa Tus hijos También un saludo muy especial Y me siento muy orgulloso De tenerles aquí a ellos Por primera vez Aquí en mi casa No tengo grandezas Para darlos Pero sí hay cariño Hay atención Para que puedan seguir adelante ellos Y que sigan largo en su carrera Porque todavía tienen mucho por seguir Y para divertirles a la gente Hacerles bailar Hacerles reír Hacerles llorar De todo un poco ¿Verdad? Y a propósito Les quiero comentar algo El otro día Se escaparon unas dos Prisioneras Dos mujeres Que estaban prisioneras Se escaparon Y bueno La policía La estaba buscando Y para mala suerte Han venido a meterse Acá a la casa Del gallo viejo Se metieron acá Dos chicas Estaban presas Sí Así que yo Vengo pues Le doy una llamada telefónica Al gallo viejo Le digo ¡Ay gallo viejo! ¿Sabes qué? Hay dos presas Acá en tu casa Estoy aquí Esto fue en la cocina Aquí, ¿no? Y se metieron Y se oculta Justamente se metieron En la cocina Ahí estaban escondidos Entonces yo Calladito Le digo Oye, ¿sabes qué? Hay dos presas Aquí En la cocina Hay dos presas Y el gallo viejo Dice Entonces cómetela una Y dice La otra Déjale para tu hermano ¿Te la comiste Frank o no? El gallo mañoso Nomás El gallo mañoso Él se pegó Las dos presas No, no Pero de claro La verdad ¿Te comiste o no? No, no La verdad Porque a mí A mí parece Que me dijo Ronnie Que tú Tú sí te comiste También No, no Yo soy bien Comelón Pero en esta ocasión A Ronnie Nomás le di ahí Porque él estaba Con mucha necesidad Con mucha ampere Sí Entonces ahí se coge Solito el gallo mañoso Bueno, yo como estoy solito La única que me acompaña Es Manuela Es la única que me acompaña Tu fiel compañera ¿Sí le conoces a Manuela? ¿No era la presa? No, no ¿No le conoces a Manuela? Te la presento De veras Bueno, sí Yo estoy solitario ahorita Pero más vale Solo quemar acompañado ¿Verdad? Gallo Solo Canta En cualquier gallinero O no Así que conversarán Señorita Si enamoran por ahí Me estoy muriendo De ganas Que me enamoren a mí Así es Mis queridos amigos Bueno Un saludo cariñoso También para mi gente linda De Esto es Ecuador La página que siempre está Compartiendo los videos De los hermanos Carrión Esto es Ecuador También un saludo cariñoso Para Ecuador y su música Para mi gente linda De Santo Domingo Ángel Jumbo también Así somos de Ecuador Bueno Para mi gente Allá en Balsas En la provincia del Oro Para Yanedo Ochoa Para todas las emisoras Que son de De la cadena De mi Gran amigo Víctor La Sanza Compañera A ver Para Abel Abel Avilés También otro saludo cariñoso Para Rudy Acá sale Lamentablemente Ya La vista Me está fallando Todos los ganos Estamos viejos Aquí ya Ya estamos acabando Para Randy Armijo Para Randy Armijo Un saludo cariñoso Saludos Compatriotas Dicen que hacen Patria fuera De la patria Gracias Mi querido Randy Armijo Para Abel Avilés También otro saludo cariñoso Bueno Vamos a cantarles Porque Vemos que la gente Está muy entusiasmada Dando likes Si es que a usted le gusta Pues comparte el video De un likes Y si es que no le gusta También De su cara fea A ver compañero Pero no es likes Es like Like No digas likes Like Ya lo que pasa Es que a veces Uno se confunde Y por eso hay una canción Que dice Pobrecito casi mío Le tiraron con un hulo Porque confundió culebra Con una hebra En el rey Dele por ahí 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 Dele Ayer bien Marta Cecilia Me le fui con disimulo Y como estaba agachada Yo le di fue por él Dele por ahí Dele por ahí Dele por ahí Dele Dele por ahí Dele por ahí Dele por ahí Dele por ahí Dele Posa compadre Siempre por cuatro Vecho Yo sumo con disimulo Ay neidito usted Que sabe Baje el ocho Y ponga Dele por ahí Dele por ahí Dele por ahí Dele Dele por ahí Dele por ahí Dele por ahí Dele Vamos a una copita El gallo viejo Bueno saludos cariñosos También para mi gente linda En Lima Para Paquito Carrión Y toda la dinastía Carrión En Lima Recuerden que a partir De noviembre Los hermanos Carrión Estaremos haciendo Una gira sensacional Por Piura Nos esperan por allá Nos esperan por allá Mi gente linda De Piura Así que para el gallo viejo Esta canción Para esta copla El gallo está solterito Y pasa una vida Y como pasa solito Él mismo se hace Dele por ahí 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 Dele Saludos cariñosos Para Medin Records Allá mi gente linda De Nabón Provincia de la Suá Y Medin Records Manuelito Quezada Gozalos El día que me casé Me fui para girar donta Esa rabia que me dio Mi mujer ya estaba Dele por ahí Dele por ahí Dele por ahí Dele Dele por ahí Dele por ahí Dele por ahí Dele Dele por ahí Por ahí están Todos los saludos Vuelve El otro El otro Tranquilo Acá tienes que volverle Así es A ver Eso es Ahí están Ahí están los saludos Ahí Dejemos la mejor Porque además Le vamos a complicar La cámara Compañerita Bueno yo creo Que debemos irnos Ya despidiendo Porque Estamos ya sin hambre Tanto no comer Acá Nuestro querido amigo El gallo viejo Y el gallo Especialmente El gallo Fiel Es el que está Más hambrienta No Está cocinado Más hambrienta Es el que cocina Yo creo que él va a hacer Espagueti ahora Espagueti con Con pollo Fino Así es ¿Verdad? Pero lo importante Que mi mujercita dice Mi amor Con que tú sepas cocinar Y yo sepa cocinar Perdón Con que tú sepas cocinar Y yo sepa comer Somos la pareja perfecta Así que ya sabes Saludos cariñosos Para mi esposa Catalina Patiño Que acabamos de cumplir 27 años de casado Cuatro hijos Dos nietas preciosas También Saludos para Todos ellos Que en este momento Están en la sintonía ¿Cómo tratar A una mujer casada? Ese es el tema del día Muchas gracias A mi gente lindo A mi gente linda también Que ha estado atenta A esta transmisión Y gracias también A todos los que están Compartiendo y dando likes En España Recuerde también Estaremos próximos A hacer una gira La gente siempre Nos está llamando Dice hermanos Carreón ¿Cuándo en España? ¿Cuándo una gira en Europa? Bueno ya nos estaremos Poniendo de acuerdo Para también Poder llevar este show bonito Allá a España Hoy nos encontramos En la gira acá En los de Estados Unidos Muchísimas gracias Por su apoyo Entonces Vámonos despidiendo Compañero Porque ya Es hora también De seguir con La actividad Por otro lado Bueno Yo quiero cantar Un pasillito También a la gente Le gustan los pasillos A ver ¿Qué dice el público? ¿Quieren escuchar música? ¿Quieren pasillos? ¿Quieren De pronto Música picaresca? No sé Que me dé la opinión La gente Y nosotros con todo gusto Le vamos a complacer ¿Ya? Denos Las personas Que quieren un pasillo Que quieren De pronto un albacito Acá tenemos Una canción muy bonita De la serranía ecuatoriana ¿Qué opinas tú Mi querido gallo viejo? Yo creo que Un pasillito Algo ecuatoriano Para ir variando Porque Los hermanos Carleón Tienen un repertorio Bien grande Pasillo este por ahí también Bien grande Sí Vale También Y antes de eso Quiero pedirles un favor Que quiero mandarles Un saludo muy especial Para todos mis hermanos Para mi papá Para mi mamá Que están escuchando Y viendo este video Con mucho amor Y cariño Para toda mi familia Para mis hijos Todos Todos Un saludo muy especial Bueno ya que estamos De saludos Mi querido Luis Cajilí El gallito viejo Permíteme saludar también A mi gente linda Allá en Nabón Provincia de la Azuay A donde nacimos Los hermanos Carleón A mi barrio lindo El barrio Cruz Loma Bueno ahí me crié Mi mamá cuenta Que nacimos En el barrio De Tamboloma Donde vivía Mi abuelita Julia Quezada Con mi Abuelito Alberto Rivas Ahí Nosotros Nacimos en el barrio De Tamboloma Pero nos criamos En el barrio Cruz Loma Así que un saludo cariñoso Para toda mi gente linda De Nabón En especial Donde nos criamos Los hermanos Carleón En el barrio Cruz Loma Así es Y la verdad pues Cuando yo nací Mi madre dice Que era bien bonito Era tan bonito Te digo Me querido gallo viejo Era tan lindo Que me alquilaban Para niños Dios Pero ahora Ni para burro de San José Yo no sé Que ha pasado Que he cambiado tanto Para eso sirve Bueno vamos entonces Un saludo cariñoso También para mi gente De Nabón Para mi familia Para mis hijos Mis hijos queridos Para el ingeniero Rolando Javier Carreón Arroyo Para él un saludo cariñoso Un abrazo Igualmente para Lenin Lenin Carreón Otro de mis grandes Queridos hijos Para él también Para Diego Otro saludo cariñoso Para Diego Carreón Para Kumita Mi hermosa Kumita Que la quiero con toda el alma Ahí pues Vamos ahora sí Ese es tu primer hogar Así es Así que vamos ahora sí Por mi otro El segundo hogar El segundo hogar también Perdón Yo no sabía Ronnie Que tú Cuántas veces Cuántos matrimonios Bueno pues A veces La vida a uno Le da sorpresas La verdad que yo Jamás pensé Tener otro hogar Más que el primero Lamentablemente Las cosas salieron Por ahí errores Que hemos cometido Y pues He tenido que Marchar por otros caminos También Así que quiero Saludar allá En el placer también Donde se encuentra Mi querido hijo Rovni Carreón Ramos Ahí se encuentra También mi querido hijo Rovni Carreón Ramos El único hijo Que lleva mi nombre Rovni Carreón Ramos Para ti también Mi hijo querido Un fuerte abrazo Apretón de manos Acá Desde los Estados Unidos Y ahora sí Pues vamos para Mis princesas También Mi tercer hogar Pero no vayan a pensar Que yo tengo Tres hogares No señores Primero tuve uno Pues otro Después otro Así que no vayan a pensar Que vayas A decir que soy Un sinvergüenza No señores Pero no hay cuarto Por eso es que te dicen Gallo Maño Quiero saludar también A mi querida A mis queridos hijitos A mis princesitas Ahí se encuentra Paulina Carreón Ivón Carreón Y Melisa Carreón Bautista Ellos son Bautista A ellos también Un saludo cariñoso A mis hijas Hermosas Que las amo Con todo mi corazón Mis hijas lindas Desde acá Este abrazo Este beso fuerte Para ustedes también Mis hijas hermosas Así es que entonces Vamos a continuar Con lo que la gente Quiere A ver dice No te olvidas de nadie No te olvidas De ningún hijo Después te reclaman ¿Verdad? Acuérdate bien Bueno también pues Quiero saludar Por supuesto Allá en España También A otro de mis hijos De otro hogar Por supuesto Se trata de Jaime Para Jaime también Un saludo cariñoso ¿Sí? Es que Jaime Para ti también Fuerte Abrazo Desde acá De los Estados Unidos ¿Sí? Saluda a todos Los nietos ahí Que también Jaime tiene como Dice que le está Haciendo competencia A Julio Jaramillo Bueno vamos a saludar También a A Liber Javier Mesa Dice Romero Les puedo dar Un consejo Dice hombres 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 Usen All speed All speed Leña Su fragancia Naturaleza Te hará ser Increíblemente Increíblemente Fresco Sentirás Que estás Navegando En medio De la selva En 48 horas Más Vamos a ver ¿Qué es lo que dice En 48? ¿Qué pasa En 48? Dicen 48 horas De promedio Ah Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Me la dañas Ahí nomás Dice copla Dice copla Dice acá la gente Vamos Ah Prueba el nuevo All Se me fue Bueno Ya mismo Lo volveremos a leer Para Nicolás Jiménez Montoya También Ellos quieren copla Dice Póngala del gallo Alex Ok Dice Tres Play Tres Playboy Para Hola Saludos De la provincia De Santa Helena Dice Helena Mirabá Igualmente Para Nicolás Jiménez Canten Abas Dice Pero canten rápido Hijos de Dios Para Natalia Campoverde Mi querida Sobrina También El Guararey Está pidiendo Bueno Vamos entonces A cantarles Un pasillito Que la gente Está pidiendo Por ahí me dicen El pasillo más corto Ese pasillo más corto Es para las ingratas Es para las ingratas Que están pidiendo En el pasillo más corto Ese dice así Cuando se tenga una ingrata Que le traicione Que se le burle En su cara Tenga uno Tenga otro Ahí hay también Pero cuidado No golpeas la mesa Ahí también hay Detente Detente compañero Detente Unas canciones bien chéveres Para esas ingratas Porque dicen que El hombre También los hombres mujeriegos Pero también hay mujeres Hombreriegas Porque el hombre mujeriego Dice que el hombre Que quiere a tres Con su mujer Son cuatro Tiene una vida de perro Y una conciencia de gato Y para las mujeres ¿Qué hay? También tú eres El experto Tú sabes compañero Dice que la mujer Que quiere a tres Con su marido Son cuatro No tiene perdón de Dios Ni lástima de su sapo Así es que para esa ingrata Que yo tengo por ahí También Esa ingrata Que tenía tres Cuatro Le vamos a cantar Esta canción Escucha ingrata Porque antes Cuando te quería Eras rosa de mi rosal Ahora que no te quiero Eres chancho de mi corral Y no creas Que al perderte a ti Yo he perdido mi dinero Y yo hago cuenta Que he perdido De mi burro El sudadero Y también le voy a dedicar Al otro ¿Qué te parece? Dedica Dedica Compañero Aquí tienes El canal abierto Para que tú le puedas Dedicar al otro ¿Qué te parece Miquel Gallo ¿Quieres que dedique También al rival? Dale Para que aprendas Cuando alguna mujercita Te ponga los cachos Y se vaya con otro También al otro Dedícale Dile Esa mujer que tú tienes Primero la tuve yo Me alegro que te diviertas Con lo que a mí me sobró Así que en grave Escucha para ti Va esto Dice ¿Por qué Le diste a otro La nalga que fue mía Por eso yo odio a otra Ni agonizar De cabezón Solo hace poquito nada más Trocito Trocito Ahora sí vamos entonces Con un buen pasillo Bien chévere Para que se acuerde La Ingrata Para que se llegue A lo más profundo Del alma Escucha Ingrata Ingrata Vamos a cantar Parece mentira Parece mentira Que no pueda verte Si eres salve Si eres mi alma Si eres mi delirio Parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que no estés conmigo Que no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Para mi Ecuador del alma Siento tu presencia Siento tu presencia Tu fragante aliento En todas mis sueño En todas mis cosas En mi pensamiento Parece mentira Parece mentira Que hoy busque en todas mis cosas Que hoy busquen las sombras Alguna sonrisa Para consolar esta pobre vida Siento tu presencia Siento tu presencia Tu fragante aliento En todas mis cosas En mi pensamiento Parece mentira Parece mentira Que hoy busquen las sombras Que hoy busquen las sombras Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que hoy viva sufriendo Después de ser mía Que no estés conmigo Parece mentira Parece mentira Mi corazón Que te hayas ido Que me hayas dejado Solo abandonado Con mi tristeza embargada Me dejaste parado Me dejaste parado Como la vez anterior Que no llegaste a verme Pero sin embargo Pero sin embargo te amo Sin embargo te adoro Como la vaca al toro Como el toro a la vaca Bueno ya que estamos un poco tristes Y la gente también está dando los likes ¿Qué te parece que cantamos esta canción Tarde? Que mucho ha gustado al público compañero Para que el pueblo también pueda disfrutar De esta transmisión bonita Vamos entonces para Saludos cariñosos para mi gente linda de Loja también El cariño inmenso Ellos siempre nos reciben con los brazos abiertos allá En la provincia de Loja compañero Si Loja es una tierra muy hermosa Donde los hermanos Carrión somos muy bien recibidos Siempre con ese cariño enorme La gente asistiendo a nuestros conciertos A los shows Apoyando siempre la música Cuando vamos a las entrevistas La gente llama muchísimo Gracias mi querida Loja Igualmente para ustedes también Un fuerte abrazo Para Pollo Sandy Para Pollo Sandy Pollo Sandy de Loja Grandes amigos Siempre que vamos a Loja Dicen hermanos Carrión Vayan comiendo un asadito Vayan comiendo un pollito asada Allá en Pollo Sandy de Loja Para Cristian Peña también Dice solo Loja Para Anita 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 Uñizaca Castillo Para allá también Saludos desde mi tierra linda Gualaquiza También Anita nos está saludando Anita Gracias Anita Eres tú la dueña de mi amor Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto Ven junto a mí Ya no me hagas más sufrir Cariñito mío Regresa aquí Termina con mi dolor Es que ya no puedo con este amor Que mata mi corazón Para Anita Para Anita Con mucho cariño Gracias mi querida Anita Segundo Matías Muro Dumbay también Saludos dice Para Alexander Luis Saludos para Elsa Para Elsa Claro Vamos a saludarle para Elsa También Pero si me dice Quién es Elsa Su esposa Su hermana Su mamá Quién es Díganme yo le saco Una coplita bonita Saludos cariñosos Para mi gente linda De Cochapata También Allá A Rolando Mendieta El teniente de Cochapata Mi gente de Ulucata Para Edgar Pincai Permite Castro También para Edgar Pincai Castro Un saludo cariñoso También para Willy El Flow Saludos para mi Por supuesto me creó Willy Dice que a Willy No le alborote Porque es como piedra y man Cuando el pollo dijo Pío Es que ha visto al gavilán Para Stalin Gutiérrez También saludos Desde La Francisco de Orellana El Coca Gracias mi gente linda Del Oriente Están sintonizando a Apula Los hermanos Carrión Acá Para José Villavicencio Dice Son grandiosos Sigan adelante Gracias Muy amable Mi querido amigo Saludos desde Santa Se me fue Para Alex Jumbo También Willy El Flow Dice A mi parita Le gustó Para Luisito Ea Saludos hermanos Carrión Desde Nueva York Dice Una coplita Por favor Para Luisito Ea Para Luisito Claro por supuesto Luisito Dice que Luisito Es de Ecuador Donde llueve Y no gotea Y no le asusta A los muertos Ni bultos Que se menean Un balso Bueno vamos El balsecito Entonces luego Seguimos con los saludos Compañeros Vamos con el balsecito Que Esto nos había pedido Marianela Quesada Allá en Písquil Así que saludos Cariñosos para Marianela Quesada En Písquil Esta canción Es para usted Y que disfrute También con su esposo Con Telmo Hoy que te hago tanta falta Ya es muy tarde Lamentablemente Te he olvidado Y yo te dije Que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije Y te juré Que eras mi vida Que eras todo lo mejor Que había tenido Y a mi madre Y a ti Solo quería Que para ella Y para ti No había nacido Y esa tarde Que dijiste Que volvías Muy seguro Estaba yo Que no vendrías Yo sabía Que te esperaba Otro cariño Y lo que él quería De ti También sabía Échale compadre Pero que fueras capaz Yo no creía Que me hicieras Tanto daño Tanto daño Y hoy me dices Que te hago mucha falta No puedo volver contigo Te he olvidado Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me pidas Que él vuelva contigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Gracias 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 Bueno para Luis Quisquiña también Un saludo cariñoso Saludo Dice Desde Ibarra Para Johnny Fabián Gaona Córdoba Desde Quinindé También es Tierra Bonita Perteneciente a Esmeraldas Vecina también De El lugar donde Habitamos Los hermanos Carreón Bueno ahora si nos vamos a despedir Franklin Agradeciendo muchísimo a la gentileza Toda esa gente hermosa Que nos ha acompañado Durante toda esta mañana Hemos estado acá disfrutando Con el gallo viejo Así es El gallo Fiel Y también El gallo mañoso El gallo mañoso Ok El gallinero Y saludos también para El pollo fino Gabriel Cajilima András Macías Un saludo cariñoso Para Cristian Cárdenas También saludos Desde Cuenca Dice Para Edisec Cuenca Saludos Me dice también Gracias mi querido Edi para ti También un saludo cariñoso Gracias muy amable Nos vamos a despedir Los hermanos Carreón Franklin Ronnie Quiero decirles yo Al público presente Aquí en Nueva York Quiero comunicarles Que todavía Los hermanos Carreón Van a estar todavía Es el último mes Ya que están en Nueva York De ahí Creo que Tal vez un año más No El próximo año Entonces queremos Que aprovechen Si tienen contratos Para ellos Ellos están disponibles Nada más que Fijen la fecha ¿Cuál es el número Franklin? Para que Bueno ya Si ya vamos a dar El número Ya vamos a dar El número Porque de lo contrario No queremos que nos llame En este momento Y nos dañe la transmisión Porque estamos Haciendo justamente Desde el teléfono Pero pueden contactarnos En la página De hermanos Carreón Ecuador Si Usted vaya a Facebook Hermanos Carreón Ecuador Igualmente en Youtube También puede ver Nuestros videos Ahí dice Hermanos Carreón Ecuador Facilito Tienen un mes más Para ellos Están disponibles Para cualquier ocasión Contratos Todo lo que ustedes Deseen hacer con ellos Así es Y es un trabajo Garantizado Para cualquier Gente ecuatoriana Centroamericana Para todos los gustos Para la gente Aquí en Nueva York Así es Entonces bueno Muchísimas gracias Mi querido gallito viejo Vamos a despedir Esta transmisión Compañero Con algo más Sí Saludos cariñosos También para Julio Para Jairo Mendoza Córdoba Desde Perú También ha enviado Su saludo Gracias Mi querido Jairo Un saludo cariñoso A mi gente linda De Perú Desde La otra página De los hermanos Carreón Así que para ustedes También muchísimas gracias Vamos a despedirnos Entonces Los hermanos Carreón Y ya con esta Me despido Cantando mis amorfinos Y que me cuiden A las pollitas Y también A los gallos finos Y si la salsa No me ensalza Y el bejuco No me enrieda No pierdo las esperanzas De volver para esta tierra Y nos despedimos muy alegres Frankie Vamos hoy Hasta mañana No me ensalza No me ensalza Hasta mañana Que Dios me pague Hasta mañana Que Dios me pague Ya me ensalza Ya me ensalza Ya me voy yendo Ya me voy yendo Agradeciendo Dulce amorcito, la posadita Gracias, gracias de Ecuador Por más distante que yo me encuentre Por más distante que yo me encuentre Nunca podría de ti alejarme Porque tu amor es inolvidable Nunca podría de ti alejarme Porque tu amor es inolvidable Quizá algún día la suerte quiera Volver a verte, morena linda Para tenerte entre mis brazos Y aprovechar otra vez la posadita Para tenerte entre mis brazos Y aprovechar otra vez la posadita Para tenerte entre mis brazos Y aprovechar otra vez la posadita Para tenerte entre mis brazos Y aprovechar otra vez la posadita Gracias amigas y amigos Hasta siempre Gracias, gracias Chao, 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 chao ¡Gracias! ¡Gracias!